La partitura 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 Maestro Maestro Está mirando la partitura y efectivamente es una partitura hay aquí unas notas encima de la mancha que son un Fa, un La un Si bemol, un La, un Re un La, un La la partitura un Do, un La, otra vez un Si bemol, un La, un Re yo creo que si escuchamos esta música igual podemos entender algo mejor el misterio a ver como sonaría esto No suena mal, no suena mal todo esto pero hay algo que no me cuadra hay un misterio muy misterioso en todo esto, la nota La que se repite más que el ajo y esta mancha que tiene un olor que me recuerda algo y no sé muy bien aquí Así suena mucho mejor esta melodía ¿Habéis visto? es como si la melodía fuera volando de unos instrumentos a otro que empieza con el viento madera luego pasa la cuerda al metal yo creo yo creo que hoy aquí maestro hay muchos sospechosos todos estos que han venido todos los que están de los lados hoy si que tenemos sospechosos pero sobre todo los pitufos estos que han venido de azul son súper sospechosos así que si no le importa podemos seguir un poco del concierto y yo voy a investigar a ver si les ocurro algo ¿Qué otra vamos a tener ahora? ¿Esta es el acento uno de Heidi? Heidi, la del aguantado de invento ¡Ah Heidi! ¡Ah! ¿La del reloj? Esta se llama la del reloj os doy una pista ¿Qué otra van a tener que pasar? ¡Ah! 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 ¿En serio? Gracias. 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 ¿Nunca se ha pasado eso? De estar aguantando la tos y los ojos. Pues ahí viene a estar pronto ahora. Esperamos que no se repita. ¿Qué es el factor ese? 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 Por todo el camino, derivado a tu barrio ¿Cómo convencerte? Venía pensando Nunca se recibe, sin dar nada a cambio Yo daría mi vida, por todo venía en tus brazos No digas que no, no soy un extraño No puedo ver, y estoy tan cansado No soy el mejor, eso está abrigado No digas que no, estoy en tus manos No digas que no, no soy un extraño Aplausos Aplausos ¿Tú Chispita quieres hacer algo de magia? ¿Te apetece? Venga, pues con todos ustedes Vale, como veis lo tenemos súper bien organizado Eh, eh, con todos ustedes Un saludo a Chispita Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso lo vamos a comer. Eso lo vamos a comer. Yo voy a decir lo que tengo que hacer. Que bien. Va todo bien. Os han cantado bien. Pero ninguna con el mismo cariño que la vamos a hacer nosotros. Cantar los otros cantan bien. Pero cariño nosotros. Eso es así. Así que bueno. Vamos a cantar una canción que para nosotros nos gusta muchísimo. que es nostalgia. Que espero que lo que sintáis vosotras por nosotras algún día. Por nosotras. Por nosotros. Les he equivocado. Nostalgia. Quiero enamorarnos. Quiero emborachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es su Su FII Y aquí vengo para eso, a borrar últimos besos, de los besos de otra boca Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mi alegría en la cruel preocupación? Quiero, por lo tónico falsa, para poder al fin brindar por los fracasos del amor Hostalia, escuchar en tu risa loca, y sentir frente a mi boca como un huevo, tu respiración Angusia, sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto se hablará de amor Hermano Ya no quiero rebacarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, vuelca en las rosas, muertes de mi corazón Hermano Ya no quiero rebacarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, vuelca en las rosas, muertes de mi corazón En salvia ¡Suscríbete al canal! Quien es veneno, quien es veneno, quien es veneno en la piel, quien es veneno en la piel. Quien es veneno, quien es veneno en la piel, 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 quien es veneno en la piel. Pero tendrás que estar lista media hora, porque si no, no te va a pasar Pero primero quieres ir a peinar, y me supieras que te llevan sin quebrar A ver si me está la camilla de pan, porque si no, no tenemos que robar A ver si me está la camilla de pan, porque si no, no te va a pasar A ver si me está la camilla de pan, porque si no, no te va a pasar A ver si me está la camilla de pan, porque si me está la camilla de pan, porque si no, no te va a pasar A ver si me está la camilla de pan, porque si no, no te va a pasar 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 Como me hieres, como lastimas mi corazón No, no te va a pasar 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 que se acaba por llorar. Dile que la quiero, Dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hace mi daño, que da mi pena, que se acaba por llorar. Luna que se quiebra, sobre las minieras de mi soledad. Aplausos. 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 Un orgullito lejano de una canción que cantaba en una voz de vieja y que decían así como, Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Y esa voz sigue dando el canto. Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Y ya llegaron alrededor de Trump y se opcionaron de vuelta allí. Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Y entonces yo que estaba en el alto del álbum dije... ¡Y domingo siete! Y entonces a las mujeres me daban... Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Y domingo siete. Un momento, un momento. Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Y domingo siete. Un momento, un momento. Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Y domingo siete. No, joder, no te escuchaba la canción. Y dije, ¿a quién has ido? Tú, ¿por qué has hecho eso? Y el hombre, yo es que tengo una foro. Ah, no, parece perfecto. Y entonces cogieron todas las manos y hicieron las cinco arriba. Otras. Y empataron a otro lado. Y ya se acabó lo que les doy día. Y por eso tengo ahora estas dos foro. Que mira lo que pesan, eso sí. La ventaja es que, claro, como son tan grandes y me cuesta tanto moverme, a base de moverme con esto encima, me he hecho muy fuerte, muy fuerte. Porque necesito mucha fuerza para despejarme. Y esto decía un salto. Ay, mira, un fuerte. Esto no puede venir bien. Así que siguieron camino. ¿Recordáis cuánta gente iba allá con él? Cuatro. A ver. El primero que encontró que era el hombre que llevaba. No. Muy bien. El segundo que encontró que era el hombre. Sí. Muy bien. Muy bien. La tercera que encontró que era la chica. Sí. Y ahora el cuarto que era. Muy bien. Pues oye, caminando, caminando, que se encontraron la otra. Un hombre gordote, otro gordotote, con unos mofretotes. Todos son cosagotes, coloragotes. Y que la barriga le hacía un ruido. La barriga le hacía un ruido. Y cuando le sonaba la barriga, era así. Y al que le sonaba la barriga. Y era así. Y entonces a tu tina llegó como siempre al saludo. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Te suena abonía. Él dijo. Porque era muy tímida. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Bueno, a mí... A mí me llaman el gran soplón. ¿El gran soplón? ¿Y por qué te dicen el gran soplón? Y mira... No quiero hablar de eso, hijo. Si me pongo una vez que esto la barriga está. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, mira. Por lo que sea. ¿Por qué no termines con nosotros que vamos a esto o tal? Eh... Bueno, pues vale. Así que ya estaba. ¿O bien? El hombre de... El... El... ¿Eh? La chica que... ¿Eh? No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y allá yo caminando. Cuando de pronto. En un charquillo que había allí como un kilómetro y medio. De pronto esta de la camina dijo ¡Uy! Tenemos que ayudarla. ¿Pero a quién le ayudamos? Pues no la veis. Esa hormiga que se está lavando en el charco de allí. Entonces el de las piedras de molinos se desató y dijo shum shum y la trajo y le hicieron el boca boca a la comida y la reanimaron y la amiga dijo, gracias por haberme salgado donde vais y le contaron, pues me voy a pasar con nosotros también y dijo, se han comido a comer, así que mirad, se fueron los siete, se fueron allí, acamparon a la salida de la ciudad y le dijo, dejadme que voy a ir yo, se asomó así un poquillo, vio que no había mucho tapareo, que no había donde ni ver, dijo, esto es que va a ser, porque no esperamos aquí un poco e investigamos. Y la chica, que tenía los dedos allí, dijo, vale, me voy a dar una vuelta, a ver si hubo algo, entonces se puso a rodear el castillo, cuando de pronto escuchó que en una de las habitaciones, la hija del rey, la princesa, estaba llorándole a la criada, hay que ver, claro, a este paso, no se casan nadie conmigo, mi padre y el primer ministro están contentos porque están empujando un montón de dinero, pero se me gane una soltera con toda la vida, pero no chiquita, ya verás como hay aquí, pero si ya no viene nadie, si tú no lo ves, ¿quién va a saber que ese pandero está construido con piel, con aro, con hilo, con hilo? Una chica que odio, pues la criada sigue, uy cállate que te puedo ir aquí, y la otra volvió, eh, ya sé, ya sé lo que hay, ¿qué es de esto? Ah, vale, bueno, así que a la mañana siguiente, cuando abrieron la puerta, el único que había allí entrando en la puerta, era, que entró, sonrió a todo el mundo, y le salió a todo el mundo, y entonces esperaba que le hicieran la pregunta, ¿vá bien? Si no, si no. No me tendrá que pagar La legend de la phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning We've come too far To give up Who we are So let's raise the bar And I coast To the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get sun She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 Gracias por ver el video Este tipo de iniciativas son las que deben de surgir en nuestra ciudad y también las que tienen que contar con el respaldo de las administraciones desde luego saben ellos que con la administración local cuenta estamos haciendo un esfuerzo muy importante por apoyar al pequeño y mediano comercio y dentro del comercio especialmente a la artesanía precisamente la asociación de artesanos de Úbeda los dos son miembros destacados de la misma llevamos cinco meses nada más trabajando en el gobierno municipal pero ya saben que estamos comprometidos con ello y que vamos a poner recursos encima de la mesa para que la asociación desarrolle todos los proyectos que tiene en marcha y sobre todo en mente porque Úbeda, una ciudad excepcional, una ciudad patrimonio de la humanidad necesita de este tipo de iniciativas que hacen que se desarrolle más, que progrese más y que desde luego nos difundamos más desde el punto de vista turístico, cultural, comercial, etc. con lo cual felicitar a los dos artífices de esta iniciativa yo creo que han demostrado que cuando se unen buscando una misma sinergia dos empresarios, en este caso empresarios y artesanos pues encontramos que surgen ideas nuevas, novedosas que son un foco de atracción y también de generación de empleo y de riqueza para el municipio ¡Suscríbete al canal! Pues por fin ha llegado un día soñado tanto por Juanma como por mí y por nuestra familia sí, que también nos han sufrido, ¿eh? nuestra gente, los que tenemos alrededor también nos han sufrido y también han tenido su ilusión y ha llegado nuestra puesta de largo, digamos, a Úbeda que la debemos, por lo que hasta hoy en esta trayectoria somos llevamos años y medio escasos pero queríamos presentarnos en sociedad enseñar lo que hacemos y mostrarnos y oír críticas también, que también es bueno, ¿eh? también es bueno y necesario y bueno, y qué mejor sitio que hacerlo en San Lorenzo mostrar nuestra joya en una joya que se le está poniendo, se está poniendo en valor pues también, como decía antes Tony, se está poniendo en valor la artesanía nos hemos unido dos artesanos y quién iba a decir, quién le iba a decir a mi abuelo que de hacer ollas he pasado a hacer joyas bueno, pues son las circunstancias y son los tiempos y hay que adaptarse a los nuevos tiempos a los nuevos gustos y a las nuevas necesidades y hasta el momento estamos muy satisfechos muy contentos y esperamos que también tenga buena acogida porque además de lo que ya habíamos hecho antes hoy se presenta una nueva colección nuevas piezas, nuevas creaciones que creo que son muy bonitas que merece la pena verlas creo que la filosofía de haberse unido a la artesanía es muy importante para una comarca como bien ha dicho nuestra alcaldesa para nuestra comarca sobre todo para nuestra ciudad y una de las cosas de las que hemos tratado siempre de hacer es inculcar la cultura de la artesanía con nuestro evento, con nuestra ciudad entonces, por ahí hay un eslogan que decía Úbeda Capital Cultural y nosotros lo queremos reivindicar concretamente habiéndolo hecho también en San Lorenzo porque aportamos por nuestra cultura y solamente esperamos yo ahora mismo veo la ilusión que tiene la gente esperamos que la gente tenga buena aceptación lo demás ya lo ha dicho mi socio Pablo que creo que es imprescindible y bueno, un poco las líneas básicas de la colección la línea básica es muy sencilla el nombre lo dice, de barro y plata armonizamos y conjugamos y conjuntamos la cerámica que fabrica Pablo y modelamos con arreglo a lo que él va fabricando no hay ninguna pieza igual son similares pueden ser similares porque la cerámica bueno, tenemos ciertas también limitaciones pero dándole vuelta lo hacemos ilimitado no hay ninguna pieza igual son todas exclusivas y lógicamente toda artesana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!